¿Qué pasa? Estos muchachitos están bastante confundidos con lo que es un lado A o un lado B. Un lado B no necesariamente es el menos que vende. Voy a dar ejemplos de eso. Un lado B no necesariamente es el que no es campeón. Tú puedes ser campeón y ser lado E. Lado B, voy a dar ejemplos. El primer ejemplo. ¿Quién ustedes se creen que fue el lado A en la pelea de Miguel Cotto versus Canelo? Vamos, los retos. ¿Quién ganó más dinero ahí? Los retos. Cotto fue el lado A. Aún que en ese ya momento ya podemos decir que Canelo vendía mucho más y era la atracción. Canelo fue el lado B. Canelo cobró menos que Miguel Cotto en esa pelea. ¿Sabe por qué? Porque los lados B, aunque a veces vendan más, son los que necesitan la pelea. ¿Sabes? El lado B siempre va a ser el más que necesite la pelea. Como en este caso, ahí le di ese ejemplo. El más que necesitaba la pelea para tener un nombre en su récord era Canelo. Pues tuvo que ajustarse al lado B. Pelea de la olla con Mayweather, que es el mejor negociante de la historia del mundo. Pelea de la olla. ¿Quién fue el lado B ahí? Mayweather. ¿Por qué Mayweather necesitaba a Miguel Cotto de la olla? Le puedo dar más ejemplos. El contrario. El campeón de Miguel Cotto versus Maravilla Martínez. ¿Quién era? Maravilla Martínez. Y tuvo que ser el lado B porque a Maravilla Martínez le convenía pelear con Cotto por dinero. Así muchos ejemplos, ¿sabes? No porque sea el más que vende, es obligatorio ser el lado A. Eso no es así, como oposito. No necesariamente así. Siempre el lado B va a ser el más que necesite la pelea. ¡Suscríbete al canal!